... ...aquí en Andalucía ha comenzado hoy el juicio por la muerte masiva de aves de Doñana... ...ocurrida en 1986, supuestamente por el uso de insecticidas ilegales... ...han hecho falta seis años de tramitación para que hoy se inicie este juicio... ...en la audiencia de Sevilla y la expectación era muy grande... ...ya que se trata del primer proceso judicial... ...por presunto delito ecológico cometido en un espacio protegido. 30 roceros, dos comerciantes de productos químicos y dos ex altos cargos de la Junta Andalucía... ...han comenzado hoy a comparecer como inculpados ante el magistrado Francisco Gutiérrez... ...titular del juzgado penal número 11 de Sevilla. En la primera jornada de la vista oral, la defensa de los inculpados intentó sin éxito... ...anular esta causa judicial y rechazó que la mortandad de las aves... ...se debiera a la infestión de metilparatión, el pesticida que según la acusación particular... ...provocó la mortandad. Los agricultores que han declarado esta mañana han coincidido en su desconocimiento... ...sobre las supuestas consecuencias que traería para la fauna la utilización del pesticida. La defensa de los arroceros, por su parte, insistió en que la mortandad... ...se debió a una enfermedad endémica de las marismas del Guadalquivir... ...y que antes y después del 86 se siguen produciendo fallecimientos masivos. Botalismo, botalismo y que dejen entrar a todos vosotros dentro del parque y que lo vean. Eso es lo que le falta, que hablan el parque a toda la prensa mundial... ...y que se vea lo que hay ahí. La postura del Ministerio Fiscal fija un mes y un día de arresto para cada uno de los agricultores... ...así como una multa de 50.000 pesetas. Mientras tanto, la acusación particular, ejercida por asociaciones ecologistas... ...eleva la pena hasta un año de prisión, incluidos los funcionarios de la Junta... ...los que además consideran responsables civil subsidiario... ...reclamando por ello el pago de 140 millones de pesetas. Por su parte, el letrado Francisco Baena Bocanegra, defensor de los dos ex altos cargos... ...de la Junta de Andalucía inculpados, presentó entre otras pruebas documentales... ...un informe del patronato de Doñana, que señala que la mortandad es de la misma naturaleza... ...que otros años, es decir, botulismo, así como las conclusiones del Comité de Expertos de Doñana... ...que el pasado mes de abril terminó el diseño de un plan de desarrollo sostenido para la comarca. Yo tuve conocimiento de ese informe, tuve interés por estudiarlo y leerlo... ...y creí que era oportuno traerlo a las actuaciones, traerlo al juicio... ...y que el señor juez contara con él y las partes, naturalmente. Además de los encausados, comparecerán en este juicio más de 130 testigos... ...y casi 40 peritos que presentarán medio centenar de informes científicos.